Saludos, ¿qué tal? Tengan buenas noches. El siguiente es un informe de último minuto, es una emergencia que está en proceso en estos momentos en el cantón de San Carlos y es que tres personas están perdidas en montaña. Las autoridades han recibido la alerta por parte de una de las tres personas extraviadas vía teléfono celular de que están perdidas en el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco. Según conocemos, según conoce este medio informativo, a eso de las tres treinta de esta tarde, estas tres personas dejaron su vehículo, lo parquearon en las instalaciones del hotel de montaña Haida Wait, está ubicado en San Vicente de Ciudad Quesada y luego de descender del vehículo ingresaron por los senderos que los llevan hacia el interior entonces del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco. Las personas se extraviaron y bueno, tras tener cobertura celular, es el informe que tenemos, dieron alerta a las autoridades. Ya la Cruz Roja está informada, también la fuerza pública está desplegando personal al sitio porque la idea fundamental es ubicar a estas personas posiblemente en caso de que continúen con señal celular, los rescatistas estarían pidiendo entonces su ubicación para rastrearlos o como se dice comúnmente, como las autoridades lo interpretan, pues es georeferenciarlos. De esta manera, y reitero, en caso que las personas extraviadas continúen con señal celular, esa sería, ese sería el método que utilizan las autoridades aprovechándose de la tecnología para ubicarlas. Si no es eso posible, deberán ingresar porque aparentemente están en determinados senderos según el reporte oficial que han recibido las autoridades. Este es un informe de último minuto, hay tres personas entonces que están perdidas en montaña, perdidas en el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco y ya las autoridades están coordinando el recurso necesario y asignando la búsqueda pues a quien corresponda. Reitero, la Cruz Roja ya tiene conocimiento de lo que yo les informo, la Fuerza Pública ya está desplazando personal al lugar y desconocemos si también algún grupo experimentado en búsqueda y rescate del Cantón de San Carlos se desplazarán también a la zona. Es una información que está apenas en proceso, nosotros la emitimos y posteriormente estaremos dándole el debido seguimiento. Que tengan todos buenas noches.